... Fuertes incendios en Rosarito, Ensenada y Tijuana es el saldo que han dejado en la región los vientos de Santa Ana y las altas temperaturas reportadas este jueves. En la delegación Primotapia de Rosarito, la tarde-noche de este jueves, elementos de bomberos se encontraba evacuando la zona de San Pedro. Mientras que en Ensenada, por el rumbo de Bajamar, cerca del Valle de Guadalupe, personal de Conafor, bomberos de Ensenada y Sedena se encontraban realizando tareas de contención de los incendios, informó José Luis Jiménez, director de Bomberos Tijuana. Las imágenes presentadas en este video fueron grabadas la tarde de este jueves y corresponden al incendio que bomberos de Tijuana se encontraba combatiendo en las inmediaciones de la colonia El Jibarito. 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 El Jibarito.